Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Perdona nuestros pecados Así que para que puedas disfrutar de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like Y lo que será en este capítulo nuevo Estaremos viendo la parte más emocionante y en donde abre la carta que dejó Guillermina Donde estará a demostrar como sucedió la muerte de la hermana de Estela Estaremos viendo que la comandante se dará cuenta de que ha cometido un terrible error De tener al señor Héctor en prisión Y no solo eso, de que en varias ocasiones le faltó el respeto culpándolo de los hechos Y en otra parte veremos en exclusiva el reencuentro de Elsa y su hija Eva Estaremos viendo que esto será muy emocionante tanto para Elsa y para Andrés Ya que gracias a las lucias de Andrés pudo dar con su hija Eva Estaremos viendo que Eva se sentirá muy a gusto con su padre Andrés y también con su madre Eva Pero Andrés no se quedará con los brazos cruzados y le dirá a los padres de crianza de Eva Que él se quiere hacer responsable de su hija ya que la quiere de vuelta Y en otra parte en exclusiva veremos que Elena se estará acostando con uno de sus secuaces Para así convencerlo y le quite la vida a la actual pareja de Geraldo Ya que sabemos que esta la odia y quiere conseguir el amor de Geraldo nuevamente Así que sin más preámbulos para que puedas disfrutar de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like